En el barrio Villa Teirona de Valledupar, un hombre fue asesinado a bala luego de que al parecer interviniera en una riña donde estaban involucrados familiares. La víctima fue identificada como Giancarlo Simanca, quien era conocido como El Mono y se desempeñaba como vendedor de fritos. Las autoridades investigan las causas del asesinato a bala del comerciante de fritos Giancarlo Simanca Carrillo, de 45 años, más conocido como El Mono, quien recibió un impacto de bala en el pecho. Se conoció que en el barrio Villa Teirona de Valledupar se presentó una riña entre varias personas que habían estado departiendo en casa de la víctima fatal. Los gritos de vecinos del sector hicieron que el vendedor de fritos se levantara a averiguar lo que estaba ocurriendo. Con tan mala suerte fue alcanzado por una bala perdida. La tragedia ocurrió a las 2 de la madrugada de este domingo 17 de marzo, Simanca Carrillo había estado departiendo con su compañera sentimental, amigos y familiares. De acuerdo a las autoridades, la pelea se originó en cercanía de la casa de Giancarlo Simanca, donde supuestamente se vieron involucrados unos sobrinos del oxiso con otros sujetos. Esta persona fue auxiliada y llevada de urgencia hasta el hospital Eduardo Arredondo Daza, donde a los pocos minutos murió. CNC Noticias supo que los presuntos asesinos de Simanca Carrillo se encuentran plenamente identificados por la patrulla del cuadrante de la policía y por familiares.